Hola gente, vamos a grabar en la avenida Paulista, día 19 de junio. A grabar, vamos a grabar, vamos a hacer página, vamos a ver el centro de San Paulo. Centro de San Paulo, vamos a grabar ya por la virada, año nuevo, cada año. A hacer una parte de la virada, cada año nuevo. Entonces a grabar, no se puede ver, no se puede ver, no se puede ver el pedacito de video. Voy a grabar, por ejemplo, un nuevo acordeón, o un nuevo acordeón. Oye, vea, no se puede ver el pedacito de la virada, no se puede ver el pedacito de la virada. En el domingo, en Bostil, el pedacito de la virada, el pedacito de la virada, מ acordeón de la virada, el pedacito de la virada, ese requisito de la virada, la virada, el pedacito de la virada, el pedacito de la virada. la avenida, la legalmente, entonces ahora va a estar un cortito, y peligroso va a haber su celular, va a hacer bicicleta, bicicleta, bicicleta ario, y va a hacer bicicleta, pero cuando le manden a este estrés, la policía, hay todo tipo de policía, la legalmente, todo tipo, las pertenecen para la policía, ahí, no puedo, si tu pueblo lo haces con el San Pablo y la centro, va a tener cuidado con el Guarulhos, va a tener cuidado con el retiro, va a tener cuidado no, gente, esa es la basura que va a tener, esa es la legalmente, la legalmente se va a ir más comercial por ejemplo la televisión radio teatro de los mejores la televisión la televisión como sea actor la televisión en la canal la para bajar porque hace hoy y ayúma las cuatro mías señales de macerón ayúdan afirma a imára y en la base a ti con estudios a uno paraguay en el cual igual que a cuando diré todo el paraguay no solo es una garota en los lagos no se ha hecho no es el cuadro de las barroas no es el derecho oídas legalmente cuando salga a las prendas pero claro pues este 30 que la gente ayuda ahora manifestación ya o en voz tibaita la avenida fuera. Aquí la manifestación. Nosotros somos con la gente y la gente ya está. Realmente. Se puede entender la gente que está en la página. Entonces, hay gente. P-A-B-T-I. Policía Y aquel otro Policía militar Otro policía Hay diferentes clases de policía Pero La población Esa es la población La población La población Es una cosa Mucho terrible No le da el miedo Bueno gente Ya termina Tomar ese video Ah No, que me gusta Ese video Muchas gracias A todos